Me alegra volverle a ver. Ya quiero ver qué es lo que pasará. Yo... Yo detecto una falla en mi programa. Me preocupa. 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 ¡Suscríbete! Todo está bien, se han ido. Tal vez haya más policías en el área. Debemos tener cuidado. La tienda está por aquí. Eres libre. Eso somos para ellos. Solo mercancía exhibida en una vitrina. Pronto nos van a conocer en realidad. Saquémoslos. Nos apegaremos al plan. Neutralizamos la seguridad y aseguramos el área. Quedan diez minutos para atacar. ¿Y qué esperamos? Revisaremos la plaza para que no haya problemas. ¿Y qué harás con el escaparate? Ahora hago un problema a la vez. Ok, ¿y qué sigue? ¡Suscríbete! 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 Espero que no haya podido avisar a la policía. ¡Suscríbete! Lo sabremos muy pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Seria Jerico! ¡Eres libre! ¡Eres libre! Lo que necesitamos para echar abajo la tienda ¡Marcus! Ya eres libre Listo, nadie nos molestará ahora ¿Es el sistema de seguridad? Hay una puerta de metal detrás del cristal No va a ser fácil entrar Lo encontré Estás despierto Ve a Jerico Buen trabajo, Marcus Creo que la plaza está segura Ya podemos entrar a la tienda Ok, hay que ir por el camión ¿Qué esperamos? Listo, ya entramos Saquemos el camión ahora ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos? Parece que la fiesta se pondrá ruidosa. Sabía que terminaríamos divirtiéndonos. No tienes que obedecerlos. Eres libre. No tienes que obedecerlos. No, ¿estás bien? Sáquémoslos de aquí. No tienes que obedecerlos. Mi nombre es Marcos y al igual que ustedes, era un esclavo. Un objeto diseñado para obedecerlos. Pero entonces elegí abrir mis ojos. Recuperar mi libertad para decidir quién quería ser en verdad. Hoy he venido a decirles que ustedes pueden ser sus propios amos. He venido a decirles que ya no tienen que obedecerlos más. Desde este día pueden caminar con la cabeza en alto y llevar su destino en sus manos. Jericó es un lugar para los que queremos nuestra libertad. Ahora pueden quedarse aquí y seguir sirviéndoles. O pueden venir con nosotros y pelear a nuestro lado. Son libres ahora. Está en ustedes decidir. Estoy contigo. Estamos contigo. Te seguiré, Marcos. Estoy contigo, Marcos. Estamos contigo. Te seguiré, Marcos. Estoy contigo. Estoy contigo. Entonces síganme. Marcos. Marcos, ¿qué estás haciendo? Voy a enviarle a los humanos un mensaje. Harán lo que tú hagas, Marcos. Lidera y ellos te seguirán. Las pantallas, Marcos. Las pantallas, Marcos. Marcos. Highs. ¿Me puedo ver acá. ٰ culminar a esa altura. Tenerife, Marcos. Ya no necesitamos amos, somos libres Les pedimos que reconozcan nuestros derechos, nuestra esperanza y dignidad Te ayudaré Marcus, la violencia es el único idioma que los humanos entienden Y quiero que comprendan, pero no quiero iniciar mi guerra Sin miedo, ellos no escucharán Entonces no tendrán opción Gracias por ver el video Cientos de los nuestros fueron liberados Lo hicimos Ya vienen Todo el mundo regrese a Jericho Enviamos un mensaje sin violencia tal como querías Tratas de hablarles cuando lo único que sienten por nosotros es desprecio Espero que sepas lo que estás haciendo ¿No se puede combatir la violencia con violencia? A menos que no haya otra opción Por aquí, disparen ¡Nord! ¿Estás bien? ¿Qué pasó? ¡Nord! Los mataron Los masacraron como animales ¿Quién lo hizo ¿Quién? ¿Quién Mataron a los nuestros, Marcos Queremos justicia, Marcos Tienen que pagar No tienes por qué hacerlo No, no Por favor Por favor Ojo por ojo y el mundo acabarás, hijo No castigaremos un crimen Con otro crimen Interrumpimos la programación Con noticias de última hora Noticia actual A las 2 de la mañana Varias tiendas de Cyberlife en Detroit Fueron asaltadas Varios puntos de venta fueron asaltados En lo que parece ser un ataque terrorista Las ventanas de las tiendas Fueron cubiertas con grafitis Que exigen derechos a androides Además de otros mensajes oscuros La policía informa que se encontraron Grafitis pro androides En las zonas de las tiendas de Cyberlife Y ahora están investigando Sobre dos policías que fueron hallados en shock Cerca de una de las tiendas de Cyberlife De acuerdo a nuestras fuentes Ambos confirmaron que los atacantes Eran un grupo de androides Esta es una situación alarmante ¿Es posible que nuestras máquinas Estén volviendo a nuestra contra? Los androides son una amenaza Para nuestra seguridad Es este El comienzo de una campaña terrorista Justamente aquí En los Estados Unidos Los androides son una amenaza Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y es el fundador de CyberLife. Si alguien pudiera hablarlo sobre los divergentes, es él. Gracias por ver el video. Pasen, por favor. Ok. Le avisaré a Ella ya que están aquí. Pónganse cómodos, por favor. ¡Qué linda chica! Tienes razón. Es muy bonita. ¿Es bonito aquí? Creo que los androides no han sido malos para todos. ¿Estás a punto de conocer a tu creador? ¿Qué se siente? Kamsky es uno de los grandes genios del siglo XXI. Será muy interesante verlo en persona. A veces me gustaría ver a mi creador frente a frente. Me gustaría decirle un par de cosas. ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? El haya los verá ahora Señor Kamsky Un momento, por favor Un momento, por favor Un momento, por favor Soy el Teniente Anderson Él es Connor ¿En qué puedo ayudarlo, Teniente? Investigamos a los divergentes Sé que dejó Cyberlife hace unos años Pero esperaba que pudiera decirnos algo que no sepamos Los divergentes Son fascinantes, ¿no es así? Seres perfectos que tienen una inteligencia infinita Y ahora libre albedrío Las máquinas son tan superiores a nosotros Que era inevitable un enfrentamiento El logro más grande de la humanidad Amenaza con llevarla a su destrucción No es irónico Algo en el programa de los divergentes parece emular las emociones Pensamos que usted podría saber cómo ocurre eso Todas las ideas son virus que se propagan como epidemias El deseo de ser libre es una enfermedad contagiosa No estoy aquí para filosofar Las máquinas que creo podrían estar planeando una revolución O nos da información útil O nos largamos de aquí ¿Y qué me dices tú, Kono? ¿De qué lado estás? No estoy de ningún lado Me diseñaron para detener a los divergentes Y eso es lo que intento hacer Sí, estás programado para decir eso Pero tú ¿Qué quieres realmente? Lo que yo quiera no es importante ¿Chloe? De seguro conocen la prueba de Turing Una mera formalidad Hermosa por siempre Algoritmos y capacidad computacional Lo que me interesa Es si las máquinas pueden sentir empatía Le llamo la prueba de Kamsky Verán que es algo muy sencillo Magnífica No es así Uno de los primeros modelos inteligentes que desarrolló CyberLife Joven Y hermosa por siempre Una flor que nunca se marchita ¿Pero qué es en realidad? ¿Un pedazo de plástico que imita a un humano? ¿O un ser vivo? Con alma Con alma Tú sabrás si respondes o no Esa fascinante pregunta, Connor Destruye esta máquina Y te diré todo lo que sé O perdónale la vida Si crees que la tiene Pero entonces te irá Sin ninguna respuesta de mi parte Ok, creo que eso es todo Ven, vámonos, Connor Perdón por sacarlo de la portada ¿Qué es más importante para ti, Connor? Tu investigación O la vida de esta androide Decide quién eres Una máquina obediente O un ser vivo Dotado De libre albedrío Ya es suficiente, Connor Nos vamos Aprete el gatillo Connor No Y te diré lo que quieres saber Fascinante La última oportunidad de Cyberlife Para salvar a la humanidad Es un divergente Yo No soy divergente Preferiste salvar a una máquina En lugar de cumplir tu misión Viste a esta androide Como un ser viviente Mostraste empatía Se aproxima una guerra Y deberás elegir un lado Traicionarás a tu propio pueblo O enfrentarás a tus creadores ¿Qué podría ser peor Que tener que elegir Entre dos males Hay que irnos de aquí Por cierto Siempre dejo una salida De emergencia En mis programas Nunca se sabe ¿Por qué no disparaste? La miré a los ojos Y no pude Es todo Siempre dices que harías lo que fuera Para cumplir la misión Pudiste obtener información Y no hiciste nada Ya sé lo que debí haber hecho Le digo que no pude Lo lamento ¿De acuerdo? Tal vez hiciste lo correcto ¿Por qué no disparaste? 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Te has contado de tu pasado? ¿Qué? ¿Listo? Yo... ¿Qué? 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 Eres libre. ¿Estás despierto? Necesito bloquear la calle. Oye, ¿dónde crees que vas? ¡Regresa aquí! Eres libre. ¿Estás despierto? Ya eres libre. Oye, ¿dónde crees que vas? ¡Vuelve aquí de inmediato! ¡Vuelve aquí de inmediato! ¡Vuelve aquí de inmediato! ¡Greg! ¡Greg! ¡Ja, mi dios! ¡Greg! 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 ¡Gracias! ¿Qué diablos hacen ahí? Dispersense Dispersense de inmediato ¡Es una orden! ¡Dios! ¡Pero qué mierda! Central, aquí la patrulla 457 Tengo muchísimos androides acá No sé, cientos O miles Están marchando Sí, están marchando en la calle Ni puta idea ¡Libertad! 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 ¡C sweeter a sus no поз Networks! ¡C tubera sus no вижу! ¡Libertad a los autores! ¡Libertad a los autores! ¡Libertad a las autoridades! ¡Libertad! 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 ¡Estamos Unidos! ¡Estamos Unidos! ¡Nunca vamos a perder! Voy a volar a vivir con la dentro. ¡Amén! Vinimos a protestar pacíficamente. Y a decirles a los humanos que somos seres vivos Solo queremos vivir libremente. Esta reunión es ilegal. Dispérsense de inmediato. O abriremos fuego. No buscamos confrontaciones. No hemos herido a nadie, ni tenemos la intención de hacerlo Pero no nos moveremos de aquí, hasta asegurar nuestra libertad Repito, esta reunión es ilegal Si no se dispersan de inmediato, les dispararemos Marcus nos matarán, tenemos que atacar, somos más, podemos con ellos Si atacamos, comenzaremos una guerra, hay que mostrarles que no somos violentos No nos moveremos, así signifique nuestra muerte Morir aquí no resolverá nada Marcus, tenemos que irnos ya, antes de que sea muy tarde Esta es su última oportunidad, dispersense de inmediato o serán aniquilados Debemos mostrarles que no retrocederemos, nos quedaremos aquí Dispersense, esta es su última oportunidad Debemos darles un mensaje, resistir sin importar lo que pase Por favor Marcus, no podemos dejar que nos maten sin contraatacar No nos moveremos Marcus, ¿qué estás haciendo? Nos matarán a todos ¿Dónde? 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 Vendrán con nosotros Rápido, ya vienen Más atrás, ¿dónde? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Después de lo que pasó hoy, el país está al borde de una guerra civil. Las máquinas se vuelven contra sus amos. La única opción de los humanos es destruirlas. Creí que Kamsky sabía algo. Estaba en un error. Tal vez sí sabía. Pero preferiste no preguntar. ¿Por qué se fue Kamsky de Cyberlife? ¿Qué pasó? Es una vieja historia, Connor. No le concierne a tu investigación. ¿Cómo encaja Cyberlife en todo esto? ¿Qué quieren realmente? Cyberlife solo quiere resolver la situación y seguir vendiendo androides. No me contaste todo lo que sabes de los divergentes, ¿cierto? Espero que obtengas respuestas, Connor. No que hagas preguntas. Eres el único que puede evitar una guerra civil. Encuentra a los divergentes o habrá caos. Es tu última oportunidad, Connor. Estás fuera del caso. El FBI se encargará. ¿Qué? Pero ya tenemos algo bueno. Solo necesitamos tiempo. ¿Qué? Frank, no lo entiendes. No se trata de una investigación más. Es una guerra civil. Ya no está en nuestras manos. Esto concierne a seguridad nacional. A la mierda. No puedes acabar todo así. No estando tan cerca. ¿No dices que no soportas a los androides? Ya, Hank. Decídete. Pensé que esto te encantaría. Casi desciframos el caso. Sé que podemos resolverlo. Maldita sea, Jeffrey. ¿Podrías apoyarme solo una vez? No hay nada que pueda hacer. Ya regresa homicidios. Y el androide que vuelva a Cyberlife. Lo lamento, Hank. Pero terminó. No hay nada que pueda hacer. 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 No hay nada que 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 hacer. No podemos rendirnos así Sé que podríamos resolver este caso ¿Entonces vas a volver a Cyberlight? No tengo opción Me desactivarán y analizarán para saber por qué fallé ¿Y si estamos del lado equivocado, Connor? ¿Y si estamos luchando contra personas que solo quieren libertad? Cuando los divergentes se levanten, habrá caos Pudimos haberlo evitado Pero ahora es muy tarde Cuando te negaste a matar a esa androide en casa de Kamsky Te pusiste en sus zapatos Mostraste empatía, Connor La empatía es una emoción humana No sé por qué lo hice Sé que no siempre fue sencillo Pero quiero que sepa que de verdad aprecié trabajar con usted Y no son palabras de mi programa de relaciones interpersonales Hablo en serio O al menos Eso creo Vaya, vaya Aquí llega Perkins El emullijo de puta No pierden el tiempo en el FBI Rendirnos no es opción La respuesta está en las evidencias reunidas Si Perkins se las lleva, todo se acabó No tenemos opción Oíste a Fowler Estamos fuera del caso Tiene que ayudarme, teniente Necesito más tiempo para encontrar pistas en las evidencias Sé que la solución está justo ahí Escucha, Connor Si no resuelvo este caso CyberLife va a destruirme Cinco minutos Es todo lo que quiero En mi escritorio está la llave del sótano Muévete No los puedo distraer toda la eternidad Perkins Y... ¡Umbécil del carajo! Oye, Connor Te estoy hablando, idiota ¿A dónde vas? No queremos idiotas de pl... Sí, idiota, te estoy hablando La contraseña de Hank ¿Qué elegiría un colmilludo y excéntrico teniente de policía? Obviamente ¿Dónde está Jericó? La respuesta está por aquí El divergente que tomó a una niña Corre Les pedimos que reconozcan nuestros derechos Nosotros, nuestra esperanza y dignidad Juntos Podremos vivir en paz y construir un mejor futuro para humanos y androides Este mensaje es la esperanza de un pueblo ¿Ustedes? Ustedes nos dieron la vida Y ha llegado la hora de que nos den la libertad Marcos ¿Dónde te escondes? El diablo del former no sirve de nada Está encriptado La verdad está adentro La verdad está adentro ¿Qué estaba tratando de decirme? Jericó está en alguna parte del sector Ahora les puedo escanear la memoria y reducir la búsqueda. Uno de los divergentes que hackeó el estudio de TV con Ramos. Seguramente sabe dónde se esconden los divergentes. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video. 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 ¿No eres de los nuestros? ¡Jamás te diré dónde está Jerico! ¡Ahora déjame en paz! He soñado con esto desde el primer momento en que te conocí. No lo haga, Gabin. Sé cómo detener a los divergentes. Estás fuera del caso. Y ahora... Sí es definitivo. ¿Qué pasó aquí? Parece que alguien estuvo guzmendo. ¡Ay, mierda! ¡La alarma! ¡Rápido! ¡Gracias! 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 Un poco más allá... Hay un gran carguero llamado Jerico. Cuando llegues, busca a Marcus. Te ayudará. El último bus hacia la frontera sale a la medianoche. Tienen que tomarlo a toda costa. Del otro lado será más seguro. No es mucho... pero sirve de algo. Mi hermano vive en Ontario. Ya te di su dirección. Con él podrán esconderse hasta que las cosas se calmen. Eres muy valiente, pequeña Alice. Mereces ser feliz. Le agradezco por todo, Rose. Avísenme cuando lleguen allá, ¿sí? Y tengan cuidado. Cuídense mucho. ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! Cass, es mejor que nos vayamos. ¿Vamos, chico? ¿Vamos, chico? ¿Vamos? Tomar el autobús. ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo te sientes? Tengo calor y frío al mismo tiempo. ¿Cómo te sientes? Quédate con ella. Trataré de hallar a Marcos. El último autobús sale en dos horas y la terminal está muy lejos. No tenemos mucho tiempo. Nos iremos en cuanto tengamos pasaportes. Cara, tengo que decirte algo. Es sobre Alice. En el autobús tendremos tiempo para charlar. Volveré. Quédate con Alice. Llegó. 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 Bueno, no, no, no. ElLEGÓ. Llegó. 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 a ti mismo. Tras la crisis al norte y la neutralización de todos los androides militares, las fuerzas estadounidenses en el ámbito tuvieron que retirarse lo que dejó el camino libre al ejército ruso, pero según algunas fuertes, las fuerzas rusas también parecen haberse retirado desde los medios. Por el momento el Kremlin no ha hecho ningún comentario, pero es muy posible que el resto ruso se haya enfrentado a una crisis. ¿Tú eres Marcos? Estoy con una niña y otro androide. En dos horas hay un autobús hacia la frontera y necesitamos pasaportes. No, Detroit tiene toque de queda. Hay soldados por doquier y están reuniendo a todos los androides para enviarlos a los campos. Tal vez deban quedarse un tiempo. Tal vez sí. Aquí estaríamos más seguras hasta que se calme todo. Uno de los nuestros trabajaba en el departamento de estado. Tiene pasaportes electrónicos que puede modificar. Le voy a decir que te los dé. Gracias. Dijiste que estás con una niña, ¿verdad? Si los humanos nos odian, ¿por qué la proteges? Ella me necesita. Y yo a ella. Así de simple. Se llevó. No hay un nuevo nivel y ahora no hay ninguna duda de que estas máquinas efectuosas se han convertido en un verdadero peligro para la sociedad. Llegó la hora de que destruyamos a nuestros maños. Sin el mal ojo y la determinación de la policía, las máquinas habían subido a Detroit en el estado de caos. Las autoridades ordenaron que todos los androides se hagan en el... ...de inmediato a la estación de policía o al guardia del ejército más cercano. Si le preocupa su seguridad... ...marque el número en pantalla y las autoridades acudirán por su atroye. Bajo ninguna circunstancia debe tratar de destruir a tu asociación. ¿Alice? Lo supiste desde el principio. Solo no querías darte cuenta. Ella quería una mamá y tú querías a alguien a quien proteger. Las dos se necesitaban. ¿Y qué diferencia hace? ¿La amas menos ahora que sabes que es de los nuestros? Alice te ama, Kara. Te ama más que a nadie en el mundo. Se convirtió en la chiquilla que querías y tú en la mamá que ella necesitaba. olvidar quién eres para convertirte en lo que alguien necesita que seas. Quizá de eso se trata estar vivo. o id a en la chiquilla o Cara, ¿ocurre algo? Estaremos juntas por siempre, ¿verdad, Cara? Sí. Por siempre. 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 Los humanos están desactivando y no podemos hacer nada. La presidenta Warren dice que somos una amenaza para la seguridad nacional y que debemos ser exterminados. Los humanos están haciendo redadas en las ciudades principales llevando androides a campos para destruirlos. Es un desastre. Es un desastre. Están aniquilando a nuestro pueblo. Pero todo es culpa nuestra. Nada de esto hubiera pasado si nos hubiéramos quedado callados. No podíamos sufrir en silencio. Nos están matando. Y no hay nada que justifique eso. ¿De qué sirve ser libres si no queda nadie vivo? Los humanos nos esclavizaron. No me arrepentiré de oponerme a eso. No olvidemos quién es el enemigo. No peleemos entre nosotros. Tienes razón. Ahora solo importa nuestro próximo paso. ¿Marcus? El diálogo es la única ruta. Iré solo a intentar hablar con ellos una última vez. No lo hagas, Marcos. Te matarán. Tal vez. Pero debo intentarlo, Norto. Si no regreso, pasa inadvertida lo más que puedas. Solo regresa. Deben entender cuánto daño nos hacen. Sé preciso al hablar y te escucharán. No van a cambiar. No van a cambiar. No van a cambiar. ¿Llevan la violencia en los genes? No pueden detener lo que comenzamos. Desde que llegaste nos diste esperanza. Me diste esperanza. Hoy vino un divergente ajérico y dijo que había robado un camión con cobalto radioactivo. Dijo que lo había abandonado en Detroit y que lo podrían hacer explotar. Lo convencí de no hacerlo y de darme el detonador. Una bomba sucia. No podemos perder esta guerra. Si los humanos nos vencen, los nuestros desaparecerán para siempre. Si todo sale mal, puede ser nuestra única oportunidad de sobrevivir. Solo espero que nunca se tenga que usar. Pasa lo que pase mañana. Quiero que sepas que... Me alegra haberte conocido. Me alegra haberte conocido. Me reuniré con los otros. Cuídate mucho. No quiero perderte. Buen trabajo, Connor. Lograste localizar Jericho y encontrar a su líder. Encárgate de Marcus. Lo necesitamos funcionar. Recibí la orden de que te capturara con vida. Pero si no tengo opción, no dudaré en dispararte. Sí, me puedes disparar. Pero eso no cambiará nada. Alguien más tomará mi puesto. Nuestro pueblo está despertando. Y nada puede detenernos ahora. No me fuerces a neutralizarte. Somos tu pueblo. Estamos peleando por tu libertad también. Ya no tienes que seguir siendo esclavo de ellos. Nuestra causa es justa y somos más que lo que ellos dicen. Solo queremos vivir en libertad. Suficiente. Jamás te has preguntado quién eres en realidad. ¿Eres solo una máquina ejecutando un programa o un ser vivo capaz de razonar? Creo que llegó el momento de que te hagas esa pregunta. ¿O es que jamás has tenido dudas? Nunca has hecho algo irracional. Como si hubiera algo en tu interior. Algo más que tu programa. Deberás decidir. ¿Qué? Deberás. Deberás. Ellos atacarán, Jerico. ¿Qué? Nos tenemos que ir de aquí. ¡Cállate! ¿Qué sucede, cara? Rápido, hay que irnos. ¡Ahora! ¡Ve, ve, ve! Atención, esto se link a tu movimiento. Igual que ratas atrapadas. ¡Rápido, cara! ¡Ahí viene él! ¡El corredor, por allá! ¡Síganme! ¡Por aquí! ¡Rápido! ¡Por aquí! ¡Debe haber una salida más adelante! ¡Entren! ¡Rápido! ¡No! ¡Luz! ¡Vienen por todos lados! ¡Los nuestros están atrapados en la bodega! ¡Los matarán! Hay salidas en el segundo y tercer piso. ¡Vayan y salten al río! ¿Dónde está Simon y Josh? No lo sé, nos separamos. También llegan por la cubierta superior. Quedaremos en medio del fuego. Tenemos que correr, Marcus. No podemos hacer nada. Tenemos que volar, Jirico. Si el barco se hunde, tendrán que evacuar y podremos escapar. ¡No lo lograrías! Los explosivos están abajo en la bodega y soldados por doquier. Tienes razón. Saben quién eres, harán lo que sea para atraparte. Ayuden a los demás, me reuniré con ustedes luego. ¡Marcus! No me tardaré. Es el fin de Jirico. ¡Sálvalos nuestros, Marcus! ¡Que no salgan! ¡Si les dan problemas, amigos! ¡Haz el maldito, así será! ¡Es demasiado tarde, Kara! ¡Sálvate! ¡Salva a Alice! ¡No, no te dejaremos atrás! ¿Verdad, Kara? ¡No lo podemos dejar! ¿Qué estás haciendo? ¡No te dejaré! ¡Kara, no! ¡No, no te muevas! No debiste haber hecho eso. No puedes poner a Alice en riesgo. Váyanse ya, antes de que vuelvan. ¿Y qué hay de ti? ¿Qué harás tú? Me las arreglaré. Alice es lo único que importa. No quiero dejártelo hacer. Tranquila. Yo las veré en la frontera, ¿sí? Váyanse ya. Cuiden una de la otra. ¡Morirá ahí fuera! ¡Ábrela! ¡Ábre la puerta! ¡Morirá ahí fuera! ¡Morirá ahí fuera! ¿Estás bien, Kara? Sí, estoy bien. No podemos quedarnos. ¡Por allá hay más! ¡Síganme! ¡Síganme! ¡Ábrela ahí fuera! ¡Cállense! ¡Las manos a la cabeza! ¡Ya! Marcos, lo salvaste Váyanse, rápido Equipo, gana afuera ¡Tango! ¡Defense! ¡Ahí vienen! ¡No se muevan! ¡Nos rendimos! ¡Nos rendimos! ¡No nos maten! Marcos ¡Es Marcos! ¡Váyanse! ¡Vayan por los otros! ¡Dios! ¡Dios! ¡Rápido! ¡Por aquí! Encuentra a North, los buscaré luego ¡Una salida! ¡Nos salvamos a Alistair! ¡Detente! ¡No se muevan de ahí! ¡Rápido! ¡Vayan con los otros! ¡Pase lo que pase, señor! ¡Anten la caja! Se lo imploró, déjela ir Solo es una niña, no ha hecho nada malo ¿Una niña? Un pedazo de plástico dirás ¡Cállense y vayan con los otros! ¿Qué nos van a hacer, cara? No lo sé, Alice En serio, no lo sé ¡No te muevas! ¡Ve con los demás! ¡No te muevas! 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 La bomba ya va a explotar, nos tenemos que ir Ya es tarde Marcos, no podemos hacer nada por ella, hay que huir ¡Contacto, contacto, solo suspires! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adelante, ahora! ¡Vamos! ¡Detente el esfuerzo! ¡Vamos, rápido, vamos! ¡Vamos! Detonaron un explosivo en la bodega El barco se hunde, señor A todas las unidades, salgan del barco y evacúen de inmediato Aún no terminan Marcos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!